Estamos esperando que nos digan que va a pasar con el barquito, que compramos un tour que incluía un paseo por el río, pero ya tomamos un camioncito y nos trajo para acá, para como un muelle, pero el problema es de que nadie nos recibe, pues todos los turistas estamos aquí esperando a que alguien nos diga que hacemos, y nadie habla chino, y nadie habla chino, obviamente, y no hay nadie de la agencia de barquitos, pues ya por fin estamos entrando, pero aquí vean nada más el perreo, el perreo está bueno por acá, aquí el problema fue que no hubo una organización, este paseo en barco lo incluía el Big Boss Tour, pero la verdad es que no está organizado el Big Boss Tour, todo muy bien hasta que llegamos aquí, aquí nadie nos dio indicaciones, nadie nos dijo que teníamos que cambiar este boleto, nadie nos explicó nada, tuvimos que escarbarle, de aquí pues muchos no hablamos chino, otros no, nadie habla chino, este, y ha sido un caos, no nos han explicado nada, ahí hay un reloj, que tiene mala hora, entonces tendríamos que pasar, pero miren, ya se me tiraron, ya se me metieron, ya se me metieron, ya se me metieron, se meten dos, se meten tres, se meten cuatro, y se empujan, y está, está buena la perreo, entonces, eh, y si no me aperro, se me meten más, así es que con su permiso, yo también, yo también vengo, ya recuperé mi lugar, ya recuperé mi lugar con la Maris, y aquí estamos ya pasando por fin, entonces ya, ya nos van a formar, sí, sí, si, Eh, se te metieron como siete, no, como siete, boleto, boleto,boleta, boleto 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 les piden el boleto, me lo van a quitar que no me sirvió para mi libro Estos dos están bajando aquí, ¿se quiere seguir arriba? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Perreo, 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 perreo. ¿Qué pasa? La niña ya volvió. No, 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 no. ¿Cómo ven, estimados espectadores? Mírame, es un plato lleno de cosas. 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 ya estamos terminando nuestro buffet este improvisado espontáneo que no sé no sé cómo llamarle esto no estaba ni contemplado yo creo que ni los del big bus sabían que estaba esto no corro no empujo y no grito ok y y y y y y nos subimos son iguales ¿por qué Brasil? no saben porque ellos se subieron primero al barco y se metieron primero a la fila ¿se están yendo para atrás? no, es lo mismo es lo mismo, ¿verdad? sí, es lo mismo y ahorita les ganamos a los brasileños en el lugar del camión toma eso Brasil para el otro lado quise tomar agua ¿y qué creen? solo caliente y muy caliente no toman agua caliente ahora vamos a cambiar ¿verdad? Gracias por ver el video